Noches en Familia Lunes, Martes, Miércoles y Viernes a las 8 de la noche Disfruta nuestra transmisión en vivo por nuestros canales digitales en YouTube Misión Paz TV Facebook Arroba Misión Paz Iglesia Arroba John Milton R Y nuestra página web www.misionpaz.org Descarga nuestra app Misión Paz Recuerda compartir con nosotros tu experiencia en casa Con el numeral Misión Paz en Casa Tomándote una foto y etiquetándonos en todas nuestras redes sociales Misión Paz Mi casa, tu casa, nuestra casa Apóstol, María José hace dos años sufrió una caída Se lastimó su espalda, se lastimó la columna Y durante dos años le ha acompañado un dolor profundo No podías hacer, ¿qué no podías hacer? ¿Eso te dolía? Sí, la columna Te dolía la columna ¿Y qué pasó hoy? Pues la verdad, ahorita no lo siento Se te fue el dolor completamente ¿Por qué no hablabas a Cristo con todo tu corazón? Cada fin de semana Disfruta de nuestro programa de televisión Visión y Éxito Por Telepacífico Los domingos A las 8 de la mañana Por Enlace A las 8 y 30 de la noche Y cada jueves A las 3 y 30 de la tarde Encuentra todas las emisiones En nuestro canal de YouTube Misión Paz TV Este es tu tiempo Visión y Éxito Visión y Éxito Michelle y su hija Hillary de 6 años Y es que ambas son protagonistas Michelle no podía ver Desde pequeña le diagnosticaron estrabismo Así que sus ojos se juntan Y ella no podía leer bien A causa de eso Ella venía lo más adelante de la iglesia siempre Y aún así no lograba ver las pantallas En su oficina hicieron como una vaca Y le compraron las gafas para que pudiera ver Pero Hillary es realmente como quien la lleva Quien la trae, quien la organiza Ella es la que le lee el bus para donde va Ella es la que está siempre con ella Y hoy Dios la ha sanado completamente ¿Puedes leer? Sí ¿Cuál es? El 16 Porque de tal manera amo Dios al mundo Que ha dado a su Hijo un higiénico Para que todo aquel que en él crea No se pierda Más tenga vida eterna Uy no, ¿por qué no la vas a Cristo con todo tu corazón? Hola familia Misión Paz Y en nombre de toda la familia Misión Paz Un saludo especial para todos aquellos que en este jueves de Semana Santa Están compartiendo con nosotros en diferentes ciudades de Colombia Y en otros países del mundo Le invitamos que en este momento Usted tome un espacio para A través de su WhatsApp Invitar a alguien más Un familiar, un amigo A que nos acompañe en ese tiempo De transmisión En ese tiempo de comunicar Un mensaje que transformará La vida de cada familia Y de cada persona El día de hoy estaremos compartiendo La verdad de los milagros en la cruz Y hay que celebrar Lo que Cristo hizo por nosotros En la cruz del Calvario Ya hace más de dos mil años En primera de Corintios 15, 57 Dice Más gracias sean dadas a Dios Que nos da la victoria Por medio de nuestro Señor Jesucristo Más gracias sean dadas a Dios Que nos da la victoria Por medio de nuestro Señor Jesucristo Nuestro mensaje de unidad Y de solidaridad Para todas las familias En este tiempo Es el tiempo de estar unidos Y unidos saldremos adelante En medio de esta crisis El COVID-19 no está por encima de Dios Dios está por encima de toda enfermedad Y Cristo venció todas las enfermedades En la cruz del Calvario Aunque a la ciencia se le salga de las manos Esta situación Aunque los hombres no sepamos Muchas veces que es lo que viene Y haya una situación de incertidumbre Nosotros tenemos de nuestra parte A nuestro Cristo maravilloso Que venció al mundo Venció al diablo Venció la maldad En la cruz del Calvario Así que esto vamos a celebrarlo Vamos a darle gracias al Señor Con un corazón grato siempre Junte su familia Sus amigos No importa la religión que pertenezcan Pero invítelos Para que disfrutemos Este tiempo especial Que estamos iniciando En Misión Paz Este jueves de Semana Santa Bienvenidos a este tiempo de fiesta Y celebración en el nombre del Señor Padre gracias por tu presencia Con nosotros Gracias Señor Porque has hecho por nosotros Hace más de dos mil años Hoy celebramos tu nombre Hoy declaramos un día de victoria Un día de alegría Un día de bendición Y en medio de la crisis Sabemos que tú nos entregas La victoria Que en medio de la crisis De oportunidades Señor Y lo más importante La oportunidad de buscarte a ti De confiar en ti De descansar en ti Hoy celebramos tu nombre En Cristo Jesús Amén y Amén Bienvenidos Dios les bendiga Y que ahí donde estás Tengas la libertad Para adorar al Señor Para decirle Espíritu Santo He venido a buscarte Con todo mi corazón Y vamos a acompañarlo Con esas palmas para Él Tú me hallaste Todo estaba gris Solo estaba sin lugar A dónde ir Pero a ti Oré Con mi alma te busqué Dónde no había luz Tu presencia entró En todo lleno De color Estás listo para adorar al Señor Desde ahora Alabo tu nombre Oh Dios Exalto tu gloria Vivo en tu amor Cambiaste mi mente Sanaste mi vida Pintaste mi ser Y ahora todo tiene tu color Si hay tormenta Tú me cubrirás Y en la prueba Conmigo Siempre estarás Porque a ti Oré Con mi alma Te busqué Dónde no Había luz Tu presencia entró Y todo lleno De color Tu nombre Amor Dios Que salto tu gloria Vivo en tu amor Cambiaste mi mente Sanaste mi vida Pintaste mi ser Y ahora todo tiene Y desde ahora Alabo tu mundo Dios Santo tu gloria Vivo en tu amor Cambiaste mi mente Sanaste mi vida Pintaste mi ser Y ahora todo tiene tu color Amor Dios Amor Dios ¡Gracias por ver el video! 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 Sobrenatural, sobrenatural, da igual a tu amor Sobrenatural, sobrenatural, sobrenatural Salvaste a toda la humanidad Tú eres soberano Señor, eres grande Jesús Y para ti nada es imposible Señor Hoy creemos Señor que tú eres grande, que tú eres fuerte Jesús Creemos que tú Señor estás cambiando Señor nuestra adversidad Jesús Y hoy te honramos Jesús, te damos gracias Porque a través del sacrificio en la cruz Tuvimos acceso Señor a tu presencia Tuvimos la oportunidad, tenemos la oportunidad de buscarte Señor Gracias porque a través de la cruz fuimos libres Señor Se rompieron las maldiciones, se rompieron cadenas Fuimos libres de la enfermedad, fuimos libres de la persecución Recibimos el perdón de nuestros pecados Señor Y tenemos abogado Jesús delante de Dios Para ser perdonados Señor Gracias Jesús Gracias por la cruz Gracias por tanto amor Gracias, gracias Jesús Gracias por la cruz Gracias por tanto amor Gracias, gracias Jesús Perdido y vacío estaba yo Antes de conocer Antes de yo creer En ti Llegaste y mi corazón Volví a latir Volví a sentir Y hoy vive para ti Fueron tus manos Fueron tus manos Las que sanaron Las heridas Del pasado Jesús Tú Puedes de existir Mi culpa Llevaste Hoy tengo paz Vives en mi corazón Vives en mi interior Y hoy mi corazón Te canto a ti La 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 Eres digno Santo eres tú Gracias por la cruz Gracias por tanto amor Gracias, gracias Jesús Gracias por la cruz Gracias por tanto amor Gracias, gracias Jesús Fueron tus manos Fueron tus manos Fueron tus manos Gracias por tanto amor Gracias, gracias Jesús Gracias, gracias Jesús Gracias por la cruz Gracias por tanto amor Gracias, gracias Gracias, gracias Jesús Gracias, gracias Jesús Muchas gracias Muchas gracias, gracias Señor Gracias por tu amor ¿A quién iremos si no a ti, Señor? ¿Quiénes somos nosotros, Señor? Para decidir ese perdón, Jesús ¿Cuántas veces, Señor, llegamos a fallar? ¿Cuántas veces llegamos, Señor? Y cometer errores, Señor, pero tú no te fijaste En nuestros errores Tú no te fijaste, Señor, en nuestro pecado, Dios Extendiste tu mano de misericordia Y nos levantaste, Señor Nos diste un nuevo corazón Una nueva identidad Y hoy estamos agradecidos contigo, Señor Lo que nos queda, Señor, por la eternidad Es agradecerte Decimos, Señor Gracias por la cruz Gracias por tanto amor Gracias, gracias, Jesús Gracias por la cruz Gracias por tanto amor Gracias, gracias, Jesús Hoy es un día muy especial Tenemos la oportunidad De valorar De encontrar significado En lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros En la cruz del Calvario Y hoy quiero compartir el mensaje Que anunciaba al principio La verdad de los milagros En la cruz Vamos a leer la palabra de Dios En Mateo capítulo 27 Versículo 51 De nuevo Una bienvenida especial Para todos nuestros amigos Y familia de fe Que se conecta A diferentes ciudades de Colombia Y otras naciones del mundo Aún tenemos la oportunidad De que tú invites A una familia más A través de tu WhatsApp Para que esa familia Se pueda conectar con nosotros A través de Misión Paz TV En YouTube A través de nuestro canal En Facebook Tanto el canal John Milton R En Facebook Como Misión Paz También en Facebook En vivo En este momento Estamos compartiendo Esta palabra De parte del Señor Mateo capítulo 27 Versículo 51 Dice la palabra de Dios Y he aquí El velo del templo Se rasgó en dos De arriba a abajo Y la tierra tembló Y la roca se partieron Y se abrieron Los sepulcros Y muchos cuerpos De santos Que habían dormido Se levantaron Y saliendo De los sepulcros Después de la resurrección De él Vinieron a la santa ciudad Y aparecieron a muchos El centurión Y los que estaban Con él guardando A Jesús Visto el terremoto Y las cosas Que habían sido hechas Temieron en gran manera Y dijeron Verdaderamente Este era hijo de Dios Estaban allí Muchas mujeres Mirando de lejos Las cuales habían Seguido a Jesús Desde Galilea Sirviéndole Entre las cuales Estaba María Magdalena María la madre De Jacobo Y de José Y la madre De los hijos De Zebedeo Amén Y Amén Este día De la cruz Fue algo Impresionante Se estaba cometiendo La más grande Injusticia El pueblo De Israel Liderado Por los Sacerdotes De la época Decidieron Sacrificar a Jesús A cambio De Barrabás Era un momento De perdón Para que el pueblo Escogiera Que presidiario Que era digno De muerte Pudiera ser libre Y la gente Pidió Que a cambio De Barrabás Crucificaran a Jesús Barrabás Representaba Todo lo malo Barrabás Era un delincuente Era un asesino Era un hombre Perverso Era un hombre Malo Sin embargo El odio Hacia la verdad Que Jesús Predicaba Era más fuerte Más intenso En el corazón De aquellos Falsos líderes Que por la verdad Que Cristo Estaba predicando Era más fuerte El odio Que despertaba Eso La verdad Que confrontaba La verdad Que evidenciaba La maldad El pecado En el hombre Y por lo tanto Prefirieron Sacrificar A Jesús Antes que Barrabás Que no representaba La verdad Barrabás Representaba Todo lo malo Pero se odia A veces tanto La verdad Que se prefiere Sacrificar La verdad Aún Aún incluso Prefiriendo La maldad Y es allí Donde tenemos Nosotros Que reflexionar El día De hoy No podemos Seguir sacrificando La verdad En nuestras vidas De pronto Esa verdad De Dios Nos incomoda Esa verdad Confronta Nuestro egoísmo Esa verdad Confronta Nuestra falta De amor Nuestra falta De respeto Tal vez Esa verdad También está Confrontando La falsedad Y el engaño De nuestros corazones Y no podemos Seguir eludiendo La verdad A veces Eludimos La verdad Porque obviamente Estar en la mentira Nos genera Más comodidad Identificarnos Con muchos De aquellos Que hacen Lo que es Incorrecto Como que Genera comodidad Como Congraciarnos Con aquellos Que están haciendo Lo malo O con graciarnos Con la maldad En darle gusto A nuestros apetitos A nuestros deseos Al imaginario Que el mundo Nos plantea Como algo Que es bueno Pero que a la larga No lo es En estos tiempos Cuando estamos En cuarentena Cuando estamos En ese aislamiento Obligatorio Cuando ya Estamos impedidos Para hacer muchas De las cosas malas Que tal vez Antes se hacían Ahora nos toca Estar en casa Nos toca estar Pendientes Atentos En estos días Le preguntaron Al ministro de salud De Colombia Cuál era la mejor Forma de salvaguardar La vida En medio De esta cuarentena De esta pandemia Del COVID-19 En la área sexual Y el ministro de salud Dijo Lo más seguro Es tener La sexualidad Únicamente Con la pareja estable Es decir La única forma segura De vivir Es haciendo las cosas A la manera de Dios Cuando tenemos Nuestro matrimonio Cuando cuidamos Nuestra familia Cuando cuidamos Nuestros hijos Y miren El lugar más seguro La casa El hogar La campaña De todos los países En el mundo Es quédate en casa Quédate en tu hogar No te dicen Quédate en el cine No dicen Quédate ni siquiera En la iglesia No dicen Ni siquiera Quédate en la calle Dicen Quédate en tu casa Porque el lugar Porque el lugar más seguro Debe ser nuestra familia En días pasados Dos organizaciones Que lamentamos Profundamente Este tipo De actividades Que promueven El aborto Que promueven Abiertamente El aborto Colombia Y el aborto Dice que a domicilio El aborto En casa Cuando el lugar Más seguro De una familia Debe ser la casa El lugar más seguro Para un bebé Debe ser el vientre De su madre Estamos en tiempos Donde la gente A lo bueno Le dice malo Y a lo malo Le dice bueno Si alguien protesta Dice que hay que defender El trabajo De personas En una actividad Y en otra actividad Inclusive actividades De dudosa reputación Nadie dice nada Pero si decimos Que hay que defender El empleo A nivel de inclusive Del sector religioso Entonces habrá alguien Que protesta Y dice como es posible eso Porque a lo malo Se le dice bueno Y a lo bueno Se le dice malo Por eso Eso son tiempos Donde se confronta Las cosas incorrectas De nuestra vida Donde la verdad de Dios Debe confrontar Lo incorrecto En nuestros corazones Y debe poderse Dar la oportunidad A cada persona De que nuestra vida Sea limpiada La única forma Como el corazón Se puede limpiar Es a través Del conocimiento De la verdad Porque solamente Cuando tú conoces La verdad La verdad Te hace libre Solamente el conocimiento De la verdad Te permite a ti Disfrutar la vida Que Dios tiene para ti Una persona Con cadenas O atada No puede caminar Está muy limitado Escasamente Puede mover Alguna parte De su cuerpo Pero no puede Ir a ningún otro lado Pero cuando conocemos La verdad La verdad Nos hace libres Y podemos desarrollar Toda la vida Que Dios nos ha entregado La amargura Del corazón La tristeza Del corazón Puede convertirse En muchos Ya en una costumbre Hay gente que puede decir Mi cara es así Mi cara es así Como de tristeza Como de amargura Como de dolor Pero no tiene por qué ser así La palabra dice Que la abundancia Del corazón Habla la boca Y que nuestro rostro Refleja lo que hay En el corazón Un corazón triste Se refleja De una cara triste Y Dios quiere hoy Que eso cambie En tu vida La verdad El conocimiento De lo que Cristo Hizo en la cruz Del Calvario Es la verdad De los milagros En la cruz Estando Jesús En su estado De mayor incapacidad Estaba crucificado No podía Aparentemente Hacer nada Pero en el estado De mayor incapacidad En el estado De mayor dolor En el estado De mayor frustración Hubo un momento Inclusive que Jesús Preguntó al Padre Preguntó a Dios Padre porque me has Abandonado Era su momento Más difícil Donde tal vez La relación La situación Con los discípulos No existía Los discípulos Lo habían abandonado Escasamente su madre Y otras dos mujeres Y otro capítulo Y otro texto De la palabra Muestra a un discípulo Que era el discípulo Juan Escasamente ellos Incluso mirándolo de lejos Lo estaban acompañando En el momento De mayor frustración El momento De mayor dolor Tanto espiritual Como emocional Como físico En el momento De mayor soledad En el momento De mayor nivel De incapacidad Ocurre la verdad De los milagros En la cruz Cuando está Jesús Allí muriendo Dice la palabra De Dios En este momento Escuche esto El velo del templo Se rasgó de arriba Hacia abajo Porque lo primero Que ocurre La primera verdad De los milagros De Jesús En esa cruz Es que Jesús Quita aquello Que es estorbo Para tu vida Y te puede restaurar El velo Separaba a los hombres De la posibilidad De acercarse a Dios Ese velo En el templo Representaba eso Que solamente Un solo hombre El sumo sacerdote Podía entrar Atrás de ese velo Para tener comunión Con Dios En nombre de todo El pueblo Pero si ese sumo sacerdote Tenía algún pecado Alguna mancha Ese hombre Caía muerto Inclusive allí En ese lugar Y se interrumpía La posibilidad De tener un puente Relacional Entre el amor De Dios Y la necesidad Del corazón Del pueblo Pero Jesús Lo logró Y no solamente Logró Jesús Que el pueblo Fuera escuchado Sino que se abrió El espacio Para que ahora El pueblo Tenga acceso Directamente A Dios Padre A través de su hijo Y por eso El significado De ese velo Que se rompió Para poderte restaurar Tal vez el milagro Más grande Que puede ocurrir Como la primera verdad De los milagros De Jesús En la cruz Es la verdad De tu restauración Cuando tú te acercas Al Padre A través de Jesús Por lo que Cristo Hizo en la cruz El Señor te restaura Él restaura Nuestra alma Él quita La violencia El odio El odio La amargura El rencor Él quita La tristeza La aflicción Y la cambia Por gozo Por alegría Él quita La turbación Y la cambia Por la paz Él quita De nosotros El mal temperamento El mal carácter Y lo cambia Por un espíritu Amable Y apacible Él quita Ese deseo De hacerlo malo De adulterar De fornicar De vivir Una inmoralidad sexual Perdiendo inclusive La identidad De hombre O de mujer Para que usted Recupere su identidad En Dios Para que usted Recupere la pureza Y santidad En el Señor Eso se logra Cuando usted Sabe Que hay una verdad De los milagros En la cruz Y eso ocurrió En ese momento De mayor incapacidad De mayor dolor De mayor frustración Que estaba experimentando Jesús Él te restaura hoy A través de la cruz Por eso la cruz Es tu puerta de bendición Por eso la cruz Se convierte En ese momento Que todos necesitamos Para ser restaurados Pero no solamente Ocurre esa verdad De ese milagro De la restauración También ocurre otra verdad Y es que la cruz También te levanta La cruz Te levanta En ese lugar De cruz En ese lugar De crucifixión Todos los pecadores Podemos encontrar La oportunidad De levantarnos De la postración Que produce el pecado El libro de Efesios Dice que estamos muertos En nuestros delitos Y pecados Y la muerte Es señal también De estar Obviamente Enterrados En una tumba Porque eso Es lo que produce El pecado No tener La capacidad De resolver Pero cuando estamos En Cristo Hay una verdad Y dice la palabra Que los muertos Empezaron a resucitar Cuando la sangre De Cristo Cayó a tierra La tierra Se removió Dice la palabra Un hecho real Que ni los científicos Más reputados En el mundo Han podido Negar Han tenido Que aceptarlo Incluso Todos los científicos Que se han puesto A estudiar Los acontecimientos De Jesús Muchos científicos Todos ellos Han estado Unos diciendo No podemos negar Pero hay otros Y la gran mayoría No solamente No han podido negar Sino que les ha tocado Aceptar Y hoy son creyentes En Dios Porque son testimonios El terremoto sucedió El terremoto está registrado El terremoto quedó En evidencia Y por causa De ese terremoto Los sepulcros De personas Que estaban muertas Fueron abiertos Y se levantaron Porque lo que hace Cristo en la cruz Es dando la oportunidad De levantarnos Esa es una verdad De los milagros Él te levanta El día de hoy No importa En qué situación De pecado hayas estado Y tal vez estás sufriendo Por eso Y tú no sabes Qué hacer Y ves que la A la cena Que la nevera El alimento Se está escaseando Que no tienes un trabajo Que no sabes Qué va a pasar Con tu vida En medio De este aislamiento Obligatorio Pero déjame decirte Que al venir hoy A la cruz del Calvario El Señor te va a levantar Y el Señor Va a mostrarte Que tú puedes levantarte En él Una persona Que estaba muerta Aquellos muertos Que resucitaron Les importaba en algo La comida No Les importaba en algo Que iba a pasar mañana No Lo que les importaba Es que estaban muertos Ahora tienen vida Y lo cierto Y lo cierto ahora Para ti es esto Estabas muerto Yo estaba muerto Pero al conocer De la cruz Y lo que Cristo Hizo por mí En la cruz del Calvario Ahora tú estás vivo Que es lo que más importa Por eso Mateo Capítulo 6 Desde el versículo 30 En adelante Nos enseña Pasaje Un pasaje muy lindo Hombre Si las Aves del cielo Tienen quien las alimenta De parte del Señor Nosotros también Tenemos a nuestro Dios Que nos alimenta A nosotros Mas busca primeramente El reino de Dios Y su justicia Y lo demás Vendrá por añadidura Si estás vivo Tienes que celebrar Que estás vivo Es lo más importante La palabra dice En el Salmo 23 El Señor mi pastor Nada me faltará El Salmo 121.8 Dice que el Señor Bendecirá tu hogar Pero también Guardará tu camino Guardará tu casa Y guardará tu camino Yo envío esa palabra De bendición Del Salmo 121.8 Sobre tu vida El mismo Salmo 121 En el versículo 1 dice Alzaré mis ojos A los montes ¿De dónde vendrá Mi socorro? Dice la palabra de Dios Mi socorro Viene de Dios Que hizo los cielos E hizo la tierra Él te restaura Y Él te levanta Pero el tercer milagro La tercera verdad De los milagros De Jesús En la cruz del Calvario Es que la cruz Te afianza Que hace la cruz La cruz Te afianza Había una condición De fe En la vida De este centurión Que había visto Esa situación Del sacrificio De Cristo Había una condición De fe ¿Será que es real? ¿Será que es verdadero? A mí me impacta mucho Porque cuando Poncio Pilato Se ordena Que se ponga El letrero De Jesús Como el Rey De los Judíos Muchos protestaron No, como coloca Eso allí Él no es el Rey De nosotros Y Pilato Contesta De la siguiente manera Pilato dice Lo que escrito está Ya quedó Escrito está Es increíble Que ahora en ese momento Un hombre Distante de la fe cristiana Como era Pilatos Diera testimonio A través de un letrero Que para muchos Era señal de burla Pero no crea Yo no lo tomo Tan así Yo lo tomo También de otra manera Y es que para Pilatos Era evidente Que ese hombre Era inocente Usted puede ver El testimonio de Pilatos En el juicio Que se le llevó a cabo Y Pilato dijo Por tercera vez Dice la palabra de Dios No hallo Ninguna falta En este hombre Este hombre es Inocente Porque la verdad De los milagros En Jesús En la cruz del Calvario Nos hace entender Que Él nos da Y Él reafirma Nuestra fe Y yo quiero oír Que tu fe sea reafirmada En el nombre de Cristo Él te fortalece En tu fe Él te reafirma En la fe Y ese día Ese centurión Recapitulando Todo lo que estaba pasando Más los hombres Que Él estaba Dijo Verdaderamente Este era Hijo de Dios Verdaderamente Este era Hijo de Dios Y que tu puedas Conmigo decir Verdaderamente Jesús Jesús es Hijo de Dios Que hoy tu fe Sea reafirmada Puedas decir Conmigo Verdaderamente Jesús Es el Hijo De Dios Que puedas reafirmar Y decir Jesús es mi Señor Jesús es mi Rey Jesús es mi Todo Jesús es mi Sanador Que usted pueda reafirmar En tu fe Y decir Jesús va a proveer Para todo No podré Y no debo tener Temor de absolutamente Nada Ni de nadie Porque Él está Conmigo Porque Él es escudo Alrededor de mí Porque Él es mi Gloria El que levanta Mi cabeza Y la cuarta verdad De los milagros De Jesús En la cruz Es que Jesús Te da vida Él te da vida La cruz Es tu puerta De bendición Pero compartía El día de ayer En Noche en Familia De que la cruz Es la puerta Para disfrutar La vida La muerte de Jesús Se transformó En la vida tuya Juan 3.16 Dice Porque de tal manera Amó Dios al mundo Para que todo aquel Que en Él crea No se pierda Más tenga vida Más tenga vida Eterna Él fue la cruz Y Él pagó Por tu vida Y por la mía Su muerte Fue nuestra posibilidad De tener vida Por su muerte Por haber muerto Por nuestros pecados Por nuestros delitos Que nos condenaban Y nos quitaban La posibilidad de vida Él lo hizo por ti Y Él lo hizo Por mí Yo quiero invitarte Que juntos oremos En este momento Y declaremos Un mover de milagros Y de sanidad El día de hoy Porque Él Él obra con poder Él te levanta Él te restaura Él reafirma tu fe Pero Él también Te da vida Y que en este momento Podamos dejar Que sea el Señor El que haga ese milagro En tu vida hoy Si tú estás enfermo Si estás padeciendo De un dolor El Señor Va a empezar a sanar Y sé que cuando Empezamos a orar Dios empieza Por su don de ciencia A mostrar los milagros Y quiero animarte Hoy A que recibas De Dios A que recibas Un milagro Ahí en tu casa En medio De esta cuarentena De este aislamiento Obligatorio Tú puedas saber Que hay un amor Voluntario De Dios Para tu vida Que hay un amor Que te restaura Y que podemos Con libertad De acercarnos A Jesús Acompáñanos Acompáñame En este momento En esa experiencia Sobrenatural Que puedas tomar A tu familia Allí Ahí en tu hogar Y en este momento Un momento especial Porque tú y yo Nos vamos a acercar A la cruz Y tú puedes Cerrar tus ojos Y dejar que el Señor Te permita vivir Esta experiencia Sobrenatural Esta experiencia De encontrarte Con Jesús En la cruz Quiero invitarte A que te des La oportunidad De vivir Esa experiencia Sobrenatural Que cambió Mi vida Hace más De 32 años Que cambia Y ha cambiado La vida De miles Y millones De personas Por esos últimos Dos mil años En todos Los continentes De la tierra Si usted nos ve En cualquier lugar Del mundo Que usted se brinde La oportunidad De decirle al Señor Señor permite Vivir esta experiencia Sobrenatural De la cruz Y que tú puedas Cerrar tus ojos En este momento En este momento Que nada Sobrenatural de la cruz Sobrenatural de la cruz La cruz No es simplemente Un hecho De hace dos mil años Es un momento Sobrenatural Que todos los hijos De Dios Tenemos la oportunidad De vivir De mirar a Jesús En la cruz De mirar Cuanto amor En Jesús Hacia nosotros En su momento De mayor dolor En su momento De mayor frustración En su momento De mayor adversidad En su momento De mayor soledad Manifestó El mayor amor posible El mayor amor posible El amor por usted El amor por tu familia El amor por mí Y ese amor hoy Te va a levantar Ese amor hoy Te va a restaurar Ese amor hoy Te va a afirmar Ese amor hoy Te va a dar vida Son verdades Que ningún poder De los hombres Puede oponerse Si estás enfermo Estás infectado De este virus Del COVID-19 Que tú recibas Allí ese milagro Porque la sangre De Cristo Se derramó Para que tú Fueres sano En este momento Estás enfermo De sida O de cáncer De enfermedades terminales De una enfermedad Muy grave Si hay una enfermedad En tus pulmones En tu corazón Hay diabetes Hipertensión Enfermedad En los huesos En los oídos En los ojos Deja que la mano De Jesús Se extienda hoy Y te sane Porque el Padre Honra el sacrificio De su hijo Porque el Padre Aceptó el sacrificio De su hijo Y el velo Del templo Se rasgó De arriba abajo Para que hoy Todos tengamos La oportunidad De vivir La experiencia De la cruz La experiencia De entrar Por esa puerta De bendición Que es la cruz Y tú puedas Recibir del Señor Recibes Recibes sanidad Tu hogar Recibe restauración Tu familia Recibe vida Recibe sanidad Recibe sanidad Vive este encuentro Vive este encuentro Sobrenatural Con el amor De Jesús Recibe 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 Gracias por la cruz, gracias por todo tu amor Gracias, gracias Jesús Gracias por la cruz, gracias por todo tu amor Gracias, gracias y podamos evidenciar nuestra gratitud compartiendo en nuestras redes sociales Comparte en nuestras redes sociales, haznos tus comentarios Cuéntanos lo que has recibido en este tiempo por Twitter, por Instagram, por Facebook Cuéntanos tu testimonio, cuéntanos tu testimonio de lo que Jesús hizo en tu vida Ahí en el canal YouTube y en Espacio para que pongas tu comentario Y coméntanos, coméntanos Puedes tomar inclusive una foto que estás con tu familia Y compartir esa foto en Instagram De como estás viviendo misión, pasa en casa Y compartir un comentario en esa foto que tú subas a las redes sociales Cuéntanos, comparte con nosotros que es lo que está haciendo Jesús en tu vida Y si es la primera vez que nos compartes con todo ese tiempo Yo te invito a que ahora hagas una oración muy especial con nosotros Allí donde tú estás, inclina tu rostro y haz con otro esta oración Señor Jesús en este día recibo tu paz, recibo tu amor Recibo el milagro de la vida eterna, recibo tu perdón Y te pido que hagas de mí esa persona que tú quieres que yo sea Te entrego mi corazón, te entrego mi vida en el nombre de Jesús Amén y Amén Escríbenos en nuestro WhatsApp y cuéntanos Que ha significado para ti hacer esta oración Cuéntanos, ahí está la información de nuestro correo electrónico Pero también va a estar la información de nuestro WhatsApp Para que usted nos escriba Para que también usted ponga allí su testimonio Lo que el Señor ha hecho hoy en tu vida, en la vida de tu familia Va a estar también disponible nuestro teléfono para que nos llame Pero queremos que usted pueda comunicarse con nosotros Y nos cuente lo que el Señor ha hecho en tu vida Vamos a darle gracias al Señor Y nos preparamos para este momento de honra para Jesús De honra para el Señor Vas a conocer el Pastor Gerardo Gracias al Señor compartiendo un mensaje de honra muy especial Démosle gracias al Señor para introducir este tiempo de bendición Gracias Señor por este día de milagros Gracias porque hace dos mil años en aquella cruz Garantizaste nuestra eternidad Nuestra salvación, nuestra sanidad La restauración de nuestros hogares La restauración de sueños De visiones, de propósitos en ti Qué lindo este tiempo iglesia Qué lindo saber que Dios está vivo Que Él murió pero al tercer día resucitó Está vivo, está vivo en nuestros corazones Nos da vida, nos da esperanza Y sin importar la situación que estemos viviendo Sabemos que en Él tenemos la garantía De encontrar bendición y de encontrar propósito Dice la Biblia en Isaías 53, 4 al 5 Isaías 53, 4 al 5 Ciertamente llevó Él Nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores Y nosotros lo tuvimos por azotado Por herido de Dios y abatido Más el herido fue por nuestras rebeliones Molido por nuestros pecados El castigo de nuestra paz fue sobre Él Y por su llaga fuimos nosotros curados Sabes el Señor no sólo murió en aquella cruz Para hacernos libres de la maldición de la muerte eterna No sólo murió para hacernos libres y curarnos de la enfermedad También murió para que pudiéramos ser libres de la ruina Que nos fue heredada a través de una naturaleza caída A través del pecado de Adán y de Eva La pregunta es si ya Cristo murió para darme bendición Tanto espiritual como física ¿Por qué a veces en mi vida no puedo experimentar esa bendición? ¿Por qué hablando específicamente de mi área financiera No he podido ver cómo esa promesa se hace realidad En mi área financiera para traer sanidad? Sabes la Biblia nos enseña en 2 Corintios 5, 17 Que el que está en Cristo nueva criatura es Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas Una cosa es vivir religión y otra cosa es vivir en Cristo Tal vez tú te preguntas por qué mi vida financiera Si la Biblia dice que el que está en Cristo nueva criatura es Las cosas viejas pasaron, por qué mi vida financiera no se ha hecho nueva Por qué todavía estoy en deudas, por qué todavía estoy en escasez Estoy en ruina, seguramente está faltando que tu vida financiera Está en Cristo para que pueda ser hecha nueva Una cosa es simplemente creer sabes iglesia Y otra cosa muy diferente es ser obedientes Vivir en Cristo para ser obedientes Juan 15, 5 nos enseña que sólo en Él podemos dar fruto Que separados de Él nada podemos hacer O sea que la única forma de dar fruto en nuestras vidas Y ver bendición en nuestra área financiera es permaneciendo el Señor En la vid como ramas pegadas a la vid Pero nadie puede decir que permanece en Dios cuando no le obedece Nadie puede decir que permanece en Jesús cuando vive su vida a su manera Cuando hace lo que le parece con sus finanzas Solamente el que está en Jesús es el que lleva fruto A través de la obediencia en lo que el Señor ha establecido por su palabra Y en este caso específico nuestra obediencia a la palabra de Dios A través de nuestros diezmos y nuestras ofrendas Será aquello que Dios pueda usar para curar nuestra vida financiera Que siempre haya en nuestro corazón esa generosidad Como la hubo en Jesús cuando fue a aquella cruz Porque Él mismo fue ofrenda por nuestras vidas Con su misma vida y con su ejemplo fue ofrenda para nosotros Así nuestra vida, nuestro ejemplo, nuestro servicio, nuestra entrega Pero también nuestra vida financiera debe ser ofrenda para el Señor Y viviendo en obediencia garantizar que nuestras finanzas están en Cristo Para que podamos ver como Él la sana, como la restaura, las potencia Como abre puertas que nadie pueda cerrar Como el Señor pueda hacer milagros Porque Dios quiere que tú seas bendecido en todas las áreas de tu vida Y que tu vida financiera también pueda prosperar Él es un Padre bueno que nos ama Y quiere vernos de lo mejor a nosotros como sus hijos Qué importante iglesia que sigamos juntándonos para ser generosos con el Señor Y que a través de nuestra generosidad Dios pueda seguir bendiciendo La obra del Señor, también nuestras vidas Pero que juntos podamos seguir haciendo que la obra de Dios avance Qué lindo podernos reunir en este momento En plena Semana Santa Conectados, tú viéndonos desde tu casa Pero que podamos hacer todo esto posible Es gracias a tu generosidad Gracias a tus diezmos y gracias a tus ofrendas Qué lindo que podamos juntarnos como iglesia Y con nuestra fundación Misión Paz Apoyar a la gente que está en situación vulnerable en este momento Hemos entregado muchos mercados, estamos apoyando a muchas personas Que en este momento están pasando por necesidad Han perdido sus trabajos, están afectados en sus empresas Pero qué lindo que a través de nuestros diezmos y nuestras ofrendas De tu generosidad podamos apoyar a aquel que tiene necesidad A los niños darles alimentación A aquellos niños que están en situación vulnerable A los adultos mayores, a los emprendedores A personas en situación de rehabilitación Todo eso lo hacemos con los recursos A través de nuestra fundación A través de tu generosidad y de mi generosidad Apoyar a la universidad Y a todos aquellos que quieran hacer sus carreras universitarias Otorgándoles becas Repartiendo raciones de comida Un millón al año Más de siete millones de raciones de comida Que hemos repartido como fundación Que hemos bendecido a otras personas como fundación Y todo eso a través de nuestros diezmos Nuestras ofrendas a través de tu generosidad Así que no nos vamos a detener La obra de Dios no se detiene Y si la obra de Dios avanza La gente puede ver bendición Tú puedes ver bendición Ayúdanos a seguir ayudando Quiero invitarte a que puedas disponer en tu corazón Que es aquella ofrenda que vas a presentar delante de Dios Que puedas preparar tu diezmo Que puedas preparar incluso junto con tu familia En este tiempo, en esta atmósfera de milagros Porque yo creo que milagros financieros Van a suceder en tu casa Y profetizo que nada te va a hacer falta Dios es tu proveedor Él es el dueño de la plata Y Él es el dueño del oro El Señor aún en medio de la crisis Tiene el poder para proveerte Pero estemos en Cristo Que nuestra vida, que nuestra familia Que nuestras finanzas estén en Cristo Para que la bendición, la garantía de sanidad De restauración esté Sobre cada área de nuestras vidas ¿Y dónde estás? Yo quiero orar por tu diezmo Por tu ofrenda Señor bendigo cada vida Bendigo cada familia Señor Que hoy está conectada en este tiempo Que hoy está preparando lo mejor de sus corazones Sus diezmos, sus ofrendas Sus donaciones Señor Para bendecir tu casa Señor Pero para también permitir Que tu obra avance Y que toda una sociedad pueda ser bendecida Gracias porque nos permite ser sembradores En el mejor de los terrenos Señor Tomando la promesa de la cruz De sanidad, de restauración y de bendición Creemos que la maldición se corta Señor Creemos que la enfermedad se corta Se va la ruina, la escasez La esterilidad, la falta de ideas Se abren las puertas de bendición Señor Traes provisión para pagar deudas Padre Y creemos que tú lo haces Que lo estás haciendo en esta hora Milagros financieros sobre tus hijos Milagros financieros sobre los hogares En el nombre de Jesús Amén y Amén Gloria a Dios Quiero recordarte todos los canales Que tenemos disponibles Para que puedas presentar tu diezmo Tu ofrenda, tu donación A través de un Efecti Un Baloto Un Banco Colombia Tal vez en un supermercado Cerca a tu hogar O en una tienda Cerca a tu hogar Podrás encontrarlo Ahí están los códigos Aparecen en pantalla Muy fácilmente lo podrás hacer También lo puedes hacer Si te queda más sencillo A través de una transferencia electrónica Desde tu banco A Bancolombia A Banco de Occidente O a Itaú También lo puedes hacer Estamos dejándote en pantallas La información de las cuentas Como puedes hacerlo Que Dios te bendiga mucho Que Dios bendiga tu hogar Disfruta este tiempo de Semana Santa En tu casa Con tu familia Aprovecha este tiempo Para compartir del amor del Señor Aquellos que no conocen a Dios No solamente por las circunstancias Que estamos viviendo Sino por este tiempo En que por un trasfondo De conocer al Señor Muchos corazones Van a estar dispuestos Para que les presentes a Cristo Así que ánimo Sigamos juntos Extendiendo la obra del Señor Los amamos con todo el corazón Muchas gracias Chao Ayúdanos para seguir ayudando Realiza tus donaciones A través de transferencia electrónica O ingresando a MissionPaz.org Slash Donaciones Donde obtendrás la información Para hacerlo de manera virtual Con tus tarjetas débito o crédito O la instrucción para hacerlo en efectivo También tenemos a tu disposición Las cuentas corrientes de Banco de Occidente 019-90-232-9 Bancolombia 0-64-57-996-731 Banco Itaú 301-403-531 En los corresponsales bancarios Y puntos de recaudo Punto Baloto Código 95 95 95 772 Efecti Código 772 Corresponsal Bancolombia Código 64 080 Nuestra misión No se detiene 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 Gracias por ver el video.